A dos meses de que se formara el socavón en la colonia Minerva, los vecinos no perciben avances. Esto fue lo que nos dijeron. Pues de la fecha que vinieron, ellos hicieron el compromiso con los vecinos de que iban a tapar el socavón. A la fecha de hoy no han tapado ni el socavón, incluso han venido los de Cacim a buscar fugas, que ni encuentran las fugas, nada más han estado dedicándose a abrir hoyos y todo lo que se deriva de las fugas que no han encontrado y han dejado todo el escombro, han llenado la colonia aparte de este hoyo, ya han hecho más hoyos los de Cacim, que no han tapado ni han detectado fugas. En concreto lo que queremos los vecinos es de que las autoridades ya tomen cartas en el asunto, que no nada más nos estén dando vueltas y vueltas, porque lo que queremos es que tapen y que cumplan los compromisos que vinieron a hacer aquí para con los vecinos. Integrantes del Comité para el Seguimiento de los Trabajos expresaron su preocupación e indignación, ya que desde hace dos meses que se formó este hundimiento, todo sigue igual. Lo único que perciben son promesas por parte de Filiberto Hernández Monsalvo, presidente de Mineral de la Reforma y de Gerardo Reyes Monsalvo, director de gobernación en Hidalgo. Yo lo que exijo es que ya nos hagan caso y nos pongan ya una protección o que ya rellenen el socavón, o qué es lo que va a pasar, que ellos tomen medidas en todo esto, porque ellos no están viviendo como nosotros estamos viviendo aquí en la colonia Minerva. La cuestión ahorita es de que se ha estado abriendo, cuando se abrió el socavón, era un diámetro más o menos de 8 metros. Ahorita ya es, como ustedes alcanzan a apreciar, ya es como de 16 metros el diámetro. Entonces, todo se sigue desgajando y es la preocupación de todos los vecinos, tanto de la colonia Guadalupe como de la colonia Minerva, que no ha habido acercamiento últimamente de las autoridades para con los vecinos y para con lo relacionado con el socavón. Sí he escuchado cuando se va, cuando se sigue colapsando. De hecho, el domingo entre 12 y 1 se fue el tubo, la parte del lado de la carretera se está yendo más. Mi preocupación es de que se está yendo para mi casa, igual, y nadie se viene a asomar, nadie, yo le he hablado a los de la presidencia, he estado con ellos y me dicen, sí, a lo mejor ahorita voy, o yo mando a alguien. Y no ha venido nadie, ni siquiera, o sea, que se enteran de lo que está pasando. Queremos exigir por este medio que nos hagan caso, que nos atiendan, por favor, porque se ve fácil, pero no es fácil. Nosotros que lo estamos viviendo aquí día a día, a diario, con nuestras familias, con nuestros hijos, pues de alguna manera sí es un inconveniente. Los vecinos anunciaron que de no haber respuesta, una medida será cerrar la vía del corredor de la montaña. Que nos den una solución, pero a la de ya. Si es que no quieren que les cerremos, aunque nos digan que nos van a detener, lo que sea, pero yo creo que a toda la colonia no nos van a detener, si es que les cerramos el corredor turístico. Al respecto, Filiberto Hernández Monsalvo, edil de Mineral de la Reforma, detalló que el estudio no es un tema sencillo, que seguramente estará esta semana o la otra. De acuerdo a un recorrido que hizo esta agencia de noticias, se percató de que no existen avances, ya que desde hace un mes los vecinos improvisaron una escalera con bultos de cemento en las inmediaciones del socavón. En ese entonces, el secretario general del municipio de Mineral de la Reforma, José Guadalupe Villegas Hernández, dijo que estaría en una semana una escalera de fierro. A la fecha, esto no se ha dado. Con información de Marisol Flores, producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas, Agencia Cuadratín Hidalgo.